Música Y para todos los venezolanos que nos escuchan en todas las partes del mundo donde haya wifi y que esperan que en la Asamblea Nacional pase algo y Omar Barbosa voltee la cara y mire la miseria humana claro, pero como va a ver la miseria humana si le está tan enchufado que él no tiene necesidad ni de leche, ni de café, ni de hacer un go-found me para conseguir operar a su mamá ese lo tiene todo consigo, pero bueno, no importa hoy te tengo una noticia que te va a dejar Napoleón pati tieso y pati difuso resulta, pasa y acontece que la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia la misma camarada del PSU que ha votado por unanimidad las barbaridades con que el régimen se pasa por el arco del PSU el triunfo en las leyes, la Constitución y que con sus votos ha perseguido manifestantes ha sido parte del aparato represor del régimen bueno, como una más de los juristas del horror Bárbara, Gabriela, César, Ciero la revolucionaria socialista antiimperialista de boina roja y de uña en el rabo está presionando vía telefónica y por escrito al presidente del SAIME lo tiene acoquinado el SAIME que está ubicado en la avenida Varal, para Maceña para que le otorguen y le renueven los pasaportes a ella y a su familia te voy a ir, me voy a ir de datos los datos son de los familiares de ella, no es ella porque ella es Bárbara, Gabriela César, Ciero María Marín de Ciero, tururú, tururú cédula de identidad número venezolano, 17, 18, 00, 8 Sixto Lozada cédula de identidad número venezolano, 19, 288, 8, 4, 3 Leslie Calvete esa se va a quedar sin peluca cédula de identidad 17, 7, 26, 0, 35 Sixto Lozada cédula de identidad 13, 451, 7, 90 90, 20, perdón Michelle Cura cédula de identidad número 19, 288, 8, 4, 3 todos ellos aspiran a irse nada más y nada menos que para tururú, tururú adivinaste el mundo de Mickey Mouse y se van a visitar a Napoleón Bravo sí se van para los Estados Unidos de América para ese país que tanto critican pero cómo le gusta vivir allá bueno, será que la magistrada Bárbara Gabriela César Ciero no sabe que los gringos o sea, Estados Unidos le van a rebotar la visa a ella y a toda su familia pillada por la lista PEP personas políticamente expuestas por estar validando con su acción en las elecciones todas las decisiones de la Asamblea Constituyente Cubana porque de origen y de decisiones es ilegal y antidemocrática la gran desesperación que tiene esta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno de sacar a la familia fuera del país es que se ha tornado fastidiosa y los camaradas del SAI me enviaron una comunicación a Nicolás Maduro Moro en persona para que se entere lo que hacen los revolucionarios y revolucionarias como la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Bárbara César Ciero a través de la palabra de AED Estéreo en este programa 24 horas de Napoleón Bravo les dejamos a la migra y a los federales de Estados Unidos y a los panas que nos escuchan en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela porque ya me hiciste Napoleón que nos escuchan burda allí estos datos para que tomen nota de los nombres los apellidos bueno para que les reboten las visas papá nos tomamos la molestia de revisar en la página del CNE los números de cédula y los nombres y apellidos señores los tomé correctamente a pesar de mi dilexia en este caso que se piensen irse a otros destinos ellos si es que casi los rebotan de la Embajada de Estados Unidos y se quieran ir a otros destinos les recordamos que Canadá Panamá los países de Europa sobre todo Suiza andan en la aplicación de las mismas sanciones contra los jefes del régimen su propiedad y su familia y sus testaferros y pescaditos así que quedan publicados para que los funcionarios de países democráticos no acepten y reboten a estas personas por ser presuntos testaferros de lavado de dinero provenientes de ilícitos corrupción provenientes de dinero de los venezolanos que nos robaron como dice mi pana del Saime amiga amiga a ver que se queden y aguanten la pela que nos calamos y la penuria que nos pasamos aquí en Venezuela bueno señores complacido mañana nos vamos a ocupar de la gran misión bájate de la mula o te partimos ese rabo parte 2 Napoleón porque ahí vamos a contar cómo se puede hacer de enfermera multimillonaria pasando por las garras perdón por las manos de la almiranta ex de maniglia y ahora bueno mandando más que un dinamo y multimillonario por cierto que quiero hacer mención antes de acabar con el programa de hoy mi parte por supuesto el programa de hoy que la gobernadora del estado Táchira Lady Gómez inspeccionó el lunes la comunidad 8 de febrero de la parroquia Emeterio Ochoa de Puerto Nuevo en el municipio libertador de San Cristóbal estado Táchira para determinar cuáles son las acciones que debe tomar su gobierno ante el antiparabolismo del estado del régimen por un brote epidemiológico de mal de chagas agudo pero con salmonella que está matando a la gente allá por cierto acompañada del viceministro para la salud Yacín Alemán el presidente de Corpo Salud Táchira Luis Ramírez y la alcaldesa del municipio libertador Yolimar Hernández y la comunidad general la mandataria constató algunos focos de contaminación ambiental por aguas servidas los cuales serán tratados en los próximos días por organismos del ejecutivo regional tal como nosotros lo reseñamos en el portal Bueno compañero aún trabajamos para acceder a la meta de que necesitamos para operar la cadera de mi mamadita Napoleón nos está ayudando desde donde esté si quieres y puedes colaborar con nosotros aquí tiene el cómo GoFoundMe HTTPS slash slash triple W punto GoFoundMe punto com slash mamadita no necesita hasta aquí mi reporte Napoleón Sola periodista Berenice Gómez quienes desean seguirme con mis noticias informaciones y exclusivas pueden hacerlo todos los días por esta emisora AEB Estéreo por www.tururutururú.com el soundclown de la bicha y la cuaiman está en el portal tururutururú.com y www.aicaracha.wordpress.com en twitter arroba berenicegómez52 arroba tururunes arroba anonimuscr y en instagram berenicegómez.52 mañana te sigo diciendo cómo puede ser de enfermera a multimillonaria de nací en la orilla del río Guarapiche a tener cuentas en Suiza tú me dirás Napoleón hasta mañana saludos les habla a la cual un bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebestéreo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio también todos los días cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy en diferentes horarios en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años gente en ambiente lo mejor de nuestra vida aebestéreo.com nuestro país más cerca de ti con aebestéreo descarga la aplicación para android o iphone en el google play y app store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo aebestéreo tu país más cerca de ti sound systema s-s-s-sound systema o o o o o o o o o Gracias por ver el video.